¡Va aquí Blanquita! A ver, vamos a hacerlo un poquito con el tema del micrófono. De manera, esto es para ti, las flores para agradecerte el tiempo y dedicación que has tenido para mí. Hemos pasado alto y bajo, pero a pesar de todo, hemos salido adelante. Damos mucho gusto. Y es por eso, que adelante toda esta gente, familia, amigos, conocidos. ¡Bravo! 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 ¡Gracias, chiquillos! ¡Gracias! ¡Gracias!